Vamos a hacer una hermosa canción de Cuchile y Zamón que se llama Serenata del Novecentes. Para quererte la soledad, pregúntale al mazo río si al llanto mío no veo nada, pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer, pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Nunca te olvides que yo te quiero y que me vuelvo de amor por ti. A nadie quieras en esta tierra, a nadie quieras yo solo a mí. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale si no busco para quererte la soledad, pregúntale al mazo río si al llanto mío no veo nada, pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer.